El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó el nuevo 911, ubicado en el barrio de Constitución, que cuenta con 50 puestos de atención, 40 de despacho y 4 puestos de supervisores móviles, para brindar respuestas más rápidas a las emergencias policiales. Esto es parte de nuestro plan, nuestro sistema integral de seguridad, como dijimos siempre, para ir mejorando la seguridad de los porteños. Tenemos un plan integral que incluye tener más policías en la calle, mejor entrenados, mejor equipados, estamos cambiando el sistema de comunicación con los teléfonos nuevos, estamos dotándolos de mejor tecnología. Ya anunciamos hace un par de semanas con María Eugenia Vidal todo el anillo digital para la lectura de patentes y cámaras en las entradas y salidas de la ciudad. Como parte de ese plan integral es que hoy estamos mostrando, lanzando el nuevo 911. Como decía Martín, es una parte muy sensible del control policial, del cuidado a nuestros ciudadanos, porque es donde entran la gran mayoría de las denuncias, sobre todo aquellas más urgentes.